Hola mis guerreros de luz, yo soy la reina bruja transmitiendo para ti desde la capital de la ciudad de México y acuérdate aquí abajo en la descripción de este vídeo te dejo todos mis enlaces para que te vayas a mis canales y a mi canal privado de whatsapp y de telegram donde vas a poder encontrar las brujerías más fuertes y poderosas que tengo para todos ustedes, la sección de los testimonios para que veas a cuántas personas ya les funcionaron mis hechizos y mis amarres poderosos y la verdadera brujería sin pelos en la lengua para que escuches de la verdad de las brujerías y bueno hoy vamos a hacer un hechizo fuerte y poderoso para retirar una pareja sentimental o para tumbar a un enemigo aquí ya tengo el papelito con los nombres de las personas el muñeco negro que representa el alma cuerpo y el espíritu del enemigo de las personas a trabajar que ya le voy a poner su patchouli que es una esencia mágica que yo le coloco aquí para consagrar mi muñequito le voy a poner una foche especial que es un polvo mágico con chile de los siete tormentos tierra de panteón tierra de ruina de derrumbe de camino de los cuatro caminos de charco de río de aguas negras verdad y todo esto se le coloca a ese polvo mágico para provocar el retiro entre estas personas o tumbar al enemigo cuando es para retirar una pareja sentimental pues es para retirar un noviazgo un matrimonio este unos amigos verdad unas personas que anden de amantes y cuando es para derrumbar a un enemigo es para quitarle el trabajo el dinero la salud el amor la prosperidad la estabilidad y esto lo vamos a hacer con el señor del inferno mundo para tumbar definitivamente a esta persona y que no tenga pues intenciones de estar con tu hombre con tu mujer separarlos alejarlos que se pueda dar pues este tipo de separación y vamos a enredarlos con este estropajo de fierro de hierro para que su vida sea fea esto lo que hace es es como algo con lo que se talla los trastes de fierro para quitarles el cochambre y el hierro en este tipo de trabajo el fierro este pues se utiliza precisamente para como quedarles un ambiente incómodo que se estén peleando amarrar a la mujer o al hombre que te están haciendo brujerías para separarte con tu marido con tu amante con tu novio con tu novia esto también amarra al enemigo para que no se pueda dar una relación estando juntos mira que que bonito queda este trabajo con este tipo de material de fierro que es con lo que se tallan las cazuelas para amarrar al enemigo a la mujer al hombre o al enemigo y que te deje de estar molestando esto lo monto en una veladora lo monto en la veladora preparo la veladora lo monto en la veladora y el muñeco se deshace y así como se deshace y se derrite se deshace y se derrite el amor entre las parejas así como se deshace y se derrite se derrite tu enemigo para quitarle todo toda la suerte el amor el dinero la prosperidad la estabilidad la fortuna porque a veces hay que tumbar a los enemigos si no te van a seguir molestando o para terminar con una relación sentimental definitivamente aquí lo estoy enredando con su alambre recocido para poderlo montar en la veladora y diario hago un paquete igual o sea veladora muñeco es un paquete veladora muñeco es otro paquete veladora muñeco es otro paquete son 21 paquetes si no se hace así la magia no sirve yo sé que este trabajo se ve así muy bien espectacular y con con el fierro ese y todo esto y la veladora preparada y cualquiera te podría decir ay si aquí ya está el trabajo y te salen 5 mil pesos no no mis guerreros de luz una sola veladora un solo paquete no funciona tienen que ser 21 si no nos sirve y más cuando cuando es un matrimonio que hay que separar y que ya tiene años estando juntos nombre hasta que se terminan los 21 paquetes funcionan es muy difícil separar un matrimonio de personas que están juntas desde hace un tiempo es muy difícil miren aquí está el muñeco entonces ahora sí vamos a montarlo en la veladora es muy difícil por eso son 21 días de velación si cuando son novios que ya tienen un chorro de tiempo pues también es difícil por eso son 21 días de velación pues si la magia no son enchiladas o sacadas el sombrero del conejo es difícil hacer algunos trabajos pero si funcionan terminando los 21 días a los siguientes días ves el resultado en este tipo de trabajos de retiro destrucción aquí vamos a montarlo en su veladora del inferno mundo esto lo que representa es la maldad lo que le va a ir mal al enemigo o lo que le va a ir mal a esta pareja sentimental si sigue junta porque el señor del averno siempre representa la maldad no es precisamente para trabajar con él no se le invoca nada más es para representar la maldad y esta maldad pues que se vea reflejada que se peleen que se alejen que se separen que ya no estén juntos o que el enemigo se tumbe y se derrumbe verdad para eso sirve este hechizo poderoso y lo puedes pedir a estos números del whatsapp todos tienen telegram también te puedes comunicar conmigo en telegram por favor es más 52 55 10 0 6 77 38 y más 52 55 30 0 7 40 87 donde ahí yo personalmente te estoy dando información de todos mis embrujos mis amarras mis rituales y mis hechizos poderosos yo personalmente te estoy dando información ten cuidado con los tiktok facebook e instagram falsos que se hacen pasar por mí ten mucho cuidado con esas redes sociales falsas yo estoy en la capital de la ciudad de méxico y son estos mis números de whatsapp porque ustedes ni se dan cuenta luego les ponen números de otro lado y a cada rato les repite uno que estoy en la capital de la ciudad de méxico y no me busques en facebook no me busques en tiktok y no me busques en whatsapp porque ahí precisamente es donde hay más hechizos falsos donde veas mis vídeos con mis manos por eso me las tatué y que no tiene números del whatsapp es que estás en una cuenta falsa porque absolutamente todos mis vídeos tienen número de whatsapp y empiezan con el 52 55 porque es la clave helada de méxico yo estoy en satélite aquí en méxico entonces pues mis guerreros de luz aquí ya tengo mi veladora preparada también con el chile de los siete tormentos mi muñeco montado para destruir esta pareja sentimental o tumbar al enemigo para siempre y que ya no te busque esto te quita enemigos de tu trabajo me lo puedes pedir te quita y corres personas de tu trabajo podemos sacar personas de tu trabajo alejar al mal vecino alejar una pareja sentimental un matrimonio un noviazgo alejar un familiar que te esté molestando con esto tú te puedes retirar a cualquier persona que te esté chingando la vida o que te esté molestando lo único que tienes que hacer es comunicarte conmigo yo te doy información del precio de los materiales y de verdad que está súper económico un solo paquete así te dicen hay esto es un trabajo y te cobran tres mil pesos no es cierto mis guerreros de luz esto se tiene que hacer 21 veces igual o no sirve no funciona y está bien económico porque yo fabrico todo suscríbanse recomiéndenos darle me gusta y besos todo suscríbanse recomiéndenos